Bienvenidos, bienvenidas a este día lunes, comienzo de semana. Estamos en vivo en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta, también en universidad.com.ar. Llegó el momento de observar los temas más importantes que plantean los medios de comunicación, centrándonos en la provincia de Mendoza, pero por supuesto también en todo el país. Esta es la primera edición de Panorama U. Panorama U. Panorama U. Vamos a conocer, como siempre, los títulos más importantes que plantean las tapas papel a nivel nacional. Allí estamos viendo el diario Clarín, que decía, ofensiva de la oposición contra la maniobra K para copar la auditoría. La Nación, el gobierno ejecutó fondos millonarios por obras que no se hicieron y finalmente Página 12 decía batalla de las tarifas. ¿A qué se refiere? Bueno, los economistas de Macri que anunciaron que, si obviamente Macri llega a ser presidente, los subsidios a las tarifas se descontarían. Enseguida nos vamos a meter con esto porque obviamente es un tema bastante importante. Si nos venimos a la provincia de Mendoza, hay algunos denominadores comunes. ¿Qué decían los Andes? El gobierno no volverá a pedirle fondos a la Nación. El diario Uno ya analiza un aumento del boleto de micros. Sería de un 30%, un mínimo de 5 pesos con 20 aproximadamente subiría el boleto de micros. Y finalmente, el Sol, dice Cornejo, abre el paraguas. No hay soluciones mágicas. Estas fueron las palabras textuales de Cornejo que, bueno, anunció un poco cuáles fueron las conclusiones que trajo de Estados Unidos. Vamos a ampliar estos y más títulos con nuestros panelistas. Acompáñenme. ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás? Cintia. Hola Lucas. Nati, ¿cómo te va? Buen inicio de semana. ¿Cómo estás? Bueno, igualmente para ustedes. Por lo menos un día bastante lindo y agradable. Muy agradable. Bueno, con este panel de féminas que tenemos hoy, vamos a compartir los títulos más importantes y comenzamos por eso. Sí. En este caso, una noticia local que tiene que ver con la transición, una noticia que continúa instalada y va a estar por un tiempo más. En este caso, el gobierno no volverá a pedirle fondos a la Nación, es lo que dice el titular de etapa de Diario Los Andes de esta mañana. Dice en su bajada que el Ejecutivo mendocino resolvió manejarse solo con recursos propios hasta el fin de la gestión y que priorizarán el pago de sueldos y las transferencias a municipios. La deuda de proveedores quedará relegada. La Nación no soltó la mano, es lo que aseguran. También tiene la etapa de Los Andes un apartado en donde habla de los gremios estatales que ya se unen para enfrentar a Cornejo. Dice que han unificado el discurso contra propuestas del gobierno electo y que hasta ATE y el SUTE se han acercado después de años. Esto es lo que plantea la etapa de Diario Los Andes el día de hoy. Y también tiene su correlato al nivel de la etapa de su portal online. Dice que Pérez no volverá a pedirle fondos a la Nación. Otro capítulo más de este tema de la transición y del cese de pagos. Bien, enseguida me vas a contar, Cintia, puntualmente lo que tiene que ver con Cornejo, el gobernador electo, ¿no? Por supuesto, que también tiene que ver con esto. Muy bien, ampliamos, Nath. Bueno, Francisco Pérez, el gobernador, está transitando los últimos días, sus últimos 30 días de manera bien crítica, por decirlo de alguna manera, porque tiene que manejarse con los fondos que ya tiene la provincia porque la Nación no estaría enviando más dinero. Bien. Estos fondos, este dinero que tiene la provincia, tiene que ver con la recaudación provincial, las últimas moratorias lanzadas, etcétera, etcétera, regalías y también lo que queda de la coparticipación federal, que dicen que es muy poco dinero. Pero, ¿qué haría con estos fondos? Bueno, atender, priorizar, ¿no? Atender los vencimientos de la deuda pública, pagar los sueldos, algo que es un tema muy delicado en todos los mendocinos y las mendocinas, y también enviar el dinero a los municipios. Claro, está muy complicado. Está muy complicado, bueno, usted lo sabe bien allí en Santa Rosa, incluso el intendente ha anunciado despidos vía Twitter. 405 despidos. Justamente porque no pueden afrontar los gastos. ¿Qué se va a postergar? O sea, esto es lo que se prioriza. ¿Qué se posterga? Los proveedores y los contratos de obra, lo cual hace presumir que eso se va a aumentar, va a aumentar la deuda que tendrá que afrontar el futuro gobernador. La Nación no va a enviar más dinero por más gestiones que vayan, por más trámites que haga Pérez, los intendentes, Cornejo, etcétera, etcétera. Lo que le queda a Cornejo es negociar con las nuevas autoridades en el recambio de gobierno del Banco Nación. Mañana sí lo tenemos que decir, por lo menos lo que han firmado desde el gobierno, que mañana cobrarán la tercera tanda salarial de octubre. Estamos hablando de magistrados, legisladores y profesionales médicos. Por supuesto, los gremios están atentos a que finalmente esto ocurra, porque si no van a llamar asambleas y futuras medidas de protesta. El pago de los sueldos escalonados, ¿no? Como ya se había planteado. Esta sería la última tanda. Bien. Vamos a conocer ahora algunas actualizaciones que tienen que ver puntualmente con Cornejo, ¿no? Sí, justamente la respuesta de Cornejo con respecto a lo que dijo Pérez, también fue titular de etapa, en este caso del Sol. Dice que Cornejo abre el paraguas. No hay soluciones mágicas, es lo que dijo el gobernador electo. En su volanta, en la etapa del diario El Sol, dice que de regreso a Estados Unidos, de Estados Unidos, donde fue a tantear el terreno para tomar deuda en el mercado financiero internacional, luego de que asuma el 9 de diciembre, el gobernador electo afirmó, los potenciales acreedores piden un programa económico saludable. A nivel de los portales online también, continúa esta noticia instalada, MDZ dice que Cornejo puso en duda el acuerdo entre Pérez y El Nación. Sitio Andino dice que Cornejo le avisa a los gremios, las paritarias van a ser duras. Esto es lo que dice Sitio Andino. Y el diario Vox también dice que Cornejo se prepara duro con los gremios, cambios en seguridad y pedido a La Nación. Esta es la respuesta de Cornejo con respecto a este tema, bueno, que tiene que ver con la transición y lo que tendrá que asumir él a partir del 9 de diciembre. Claro, ya comienza de alguna manera a plantear su punto de vista respecto a algunas situaciones fundamentales de la provincia, ¿no? Exactamente, volvió Alfredo Cornejo de su viaje por los Estados Unidos, un viaje que calificó como positivo en una conferencia de prensa que dio esta mañana. Estuvo también con un hombre de confianza que es el diputado Martín Keschner y Lisandro Nieri, quien también vendría a ser una persona que asesora al futuro gobernador. Mantuvieron reuniones, por lo menos lo que contaron de lo que hicieron en los Estados Unidos, que han mantenido reuniones con 23 fondos de inversión, entre ellos 6 bancos. También tuvieron una entrevista con el vicepresidente del Fondo Monetario Internacional. Cornejo dijo que había sido escuchado allí en el Consejo de las Américas, comentó sobre las potencialidades de la provincia, buscó que ingresen fondos internacionales aquí a Mendoza. Dijo que las expectativas son altas, que el mundo las mira con ciertas exigencias, de alguna manera. Que la Argentina elimine la inflación, que haya un sistema económico realmente efectivo, y también recalcó la inversión por sobre el consumo. Bien. Vamos a conocer la repercusión que tuvo lo que comentábamos anteriormente con ustedes, ¿no? Esta decisión del Ejecutivo Provincial de no ir más a la Nación a pedir fondos. Pérez por un lado y Cornejo por el otro. Exactamente. Retomamos la actualización del Diario de los Andes que publica en Facebook esta noticia de que Pérez no va a buscar más fondos adicionales. Y sobre todo los usuarios se quedaron con el título, ¿no? Esto de, bueno, no se busca más plata. Y a partir de ahí, otra vez, Francisco Paco Pérez en el foco de todas las críticas. Algunos de los comentarios. ¿Tenés la obligación de explicar a todos los mendocinos qué hiciste con el dinero de la provincia? Meses atrás, antes de las PASO. Decías que la provincia estaba ordenada. ¿Qué pasó? Perdieron las elecciones y salió todo a la luz. ¿Qué? ¿Nos estabas mintiendo? Así es, que si ganaba Bermejo se tapaba todo y no nos enteraríamos. Ladrón, no te vas a ir sin dar explicaciones. De este tinte, todos, así muy fuerte, algunos que dicen, es un delincuente, la Nación le soltó la mano por inepto, ahora el próximo gobierno tendrá que arreglar su ineficiencia. La provincia está en caos y él sigue apareciendo en los medios. Tenés que ir preso. Algunos de los comentarios directamente le dicen, bueno, por favor. Bueno, mucho enojo, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, hay algunos que directamente ni se gastan en poner muchas palabras y simplemente ponen inútil, inútil, inútil y lo repiten en todo el comentario. Bien, genial. Bueno, esto es la repercusión en cuanto a Pérez. Respecto a Cornejo, ¿tenemos algo? Me cuenta enseguida. Enseguida, enseguida le cuento. Bueno, muy bien. Vamos a conocer nosotros ahora algunas actualizaciones que estuvieron desarrollándose en el transcurso del día en los medios online, puntualmente en la provincia de Mendoza. Sí, hay una actualización que plantea Diario El Sol en su portal online. Se trata del caso de Joana Chacón. En este caso es un informe que tiene Diario El Sol. Dice, la lupa sobre la hermana, la sorpresa de la defensa y el futuro del caso. Son unas actualizaciones en cuanto a este lamentable caso de Joana Chacón, que apareció, volvió a tomar estado de agenda a partir del viernes con el testimonio de la hermana. Bien, claro. Ampliemos, Nati. Bueno, como sabemos, el viernes fue detenido e imputado Mariano Luque, de 33 años, que era el cuñado de Joana y también expareja de Beatriz Chacón, quien lo acusó ahora de haber dado muerte a su hermana. El fiscal Santiago Garay lo cree sospechoso del posible asesinato, sobre todo después de las declaraciones de Beatriz Chacón, que realizó este viernes y con tanta contundencia. Incluso las datas que se acercó. Muy impactante, ¿no? Las declaraciones. Sin duda. Y cómo giró todas las causas y todas las vinculaciones al caso. Luque, recordemos que fue absuelto en septiembre por el beneficio de la duda, la investigación que lo asociaba a Soledad Olivera porque había sido la última persona que había tenido contacto vía mensajes de texto. Bien. Beatriz dijo que Luque ahorcó a su hermana Joana, la prendió fuego, la enterró en un lugar de la finca de los Curayanca, allí donde se entierran los restos de los animales. Luego lo desenterró y se lo llevó con destino desconocido. Claro, porque se enteró justamente que, o por lo menos lo que decía la nota, que iban a excavar buscando los restos. Por eso es que la saca. Exactamente. Además, presume Beatriz y muchos de los investigadores que Joana conocía algo de la relación con Soledad lo cual le implicaba. Le involucraba en el caso. Si esto es así, bueno, Luque va a afrontar una pena en prisión de 8 a 25 años. Beatriz dio pistas específicas sobre dónde realizar los rastrillajes. Y lo cierto es que hay que esperar que se encuentre el cuerpo de Joana si esto es así. Hay contradicciones en las declaraciones de Beatriz porque justamente ella había defendido, en el caso donde se llevó a juicio, lo de Soledad Olivera había defendido a su pareja y dijo que incluso ella había sido víctima de un intento de secuestro allí, en el 3 de mayo, en la Valle. Bueno, lo cierto es que los investigadores consideran que Beatriz sabe más de lo que dice. Veremos cómo avanza esta investigación y qué es lo que pasa con la justicia. Y vamos a ver nosotros ahora la repercusión que tuvo esta noticia en las redes sociales. Por supuesto que tuvo repercusiones el viernes a partir de que se conocía esta noticia. En Twitter todos los sitios oficiales de los medios empezaban a publicar. Y vamos a ver en pantalla uno a modo de ilustración. Por ejemplo, el de diario Los Andes que decía Giro inesperado, Mariano Luque fue imputado por el asesinato de Joana Chacón y obviamente linkeada la página donde se lee la noticia. Luego vamos a ver, por ejemplo, Leandro Guzmán publica directamente y empieza a hacer foco en una persona muy importante en esta investigación o en esta búsqueda que es Silvia Minoli, la directora de la escuela a la que asistía Joana en la Valle. Y en este caso el tuit dice Silvia Minoli, la gran luchadora por Joana Chacón y pone una frase de ella que dice Por fin Beatriz se animó a declarar y linkea la noticia de Diario Los Andes. Claro, Fernanda, porque muchos planteaban que la familia no estaba muy presente en este caso, sino que la escuela directamente, los amigos, los compañeros, la docente, como planteaba Fernanda, es la que verdaderamente hizo la mayoría de las tareas y la búsqueda de que esto tenga justicia. De hecho esto es lo que denunciaba la docente, que Beatriz no había acompañado las marchas y que incluso había dado datos falsos o por lo menos datos incomprobables cuando señalaba como presunto autor de la desaparición de Joana al mismo padre, al padre biológico. Entonces hacía todo mucho ruido. Incluso en la nota de Universidad, Silvia Minoli dice que todavía quedan esperanzas de encontrar a Joana con vida. Bien, continuamos. Bueno, o sea, con esta línea que estamos diciendo nosotros, hay un tuit que dice, Joana Chacón, una chica de 13 años, desaparecía hace 3 años. Ayer la hermana dijo que la mató su ex, estaba hablando del viernes, y aclara, si no era por los docentes, ni la buscaban. Esto mismo que estamos diciendo ahora. Luego hay un tuit que toma la palabra de Fernando Peñalosa, que es el abogado creyente en esta causa, que dice, tenemos la convicción que el entorno de Luque sabe algo. Sí, esto lo dijo en el EB10, en una entrevista que le hicieron durante el fin de semana también. Bien. Otro tuit dice, ¿y los abogados defensores del caso Soledad Olivera duermen tranquilos? ¿Y ahora con Joana Chacón también se andrán a defenderlo? Justicia. Y obviamente se acuerdan de la absolución que tuvo Luque hace un mes atrás, que tantas repercusiones tuvo. Y finalmente, hashtag Joana Chacón y hashtag Soledad Olivera, dos víctimas del machismo. Por ustedes, mujeres, y por muchas más, seguiremos luchando. Imposible olvidarlas. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Con nuestros panelistas, estamos observando los temas que plantean los medios de comunicación en la provincia de Mendoza y en todo el país. También estamos en Facebook, recuerden, estamos en señalu.tv, estamos en Twitter, en señalu.tv, también nos pueden mirar a través de unidiversidad.com.ar. Llegó el momento de hacer el primer corte. Ya venimos. Segundo bloque de Panorama U, primera edición. Estamos observando los temas que plantean los medios de comunicación. Un tema que se recicla, desgraciadamente, nunca es una buena noticia cuando se trata del transporte público de pasajeros en Mendoza. En este caso, se habla de un aumento del pasaje de micro, fue etapa titular del diario 1. Dice, ya analizan un aumento del boleto de micro, que sería del 30%. En su bajada, dice, el dato, el mínimo, subiría a 5 pesos con 20. Y también aclara que hoy será la audiencia pública para escuchar a los sectores interesados en el tema. Y también aborda el tema de los taxis. Está más claro el reclamo de los dueños de taxis, dice en la nota, quieren un 45% de alza. Y a nivel de los portales online, Vox es quien retoma esta noticia, dice que se define el precio del boleto. Lo firmaría Pérez y Cornejo lo aplicaría. Una noticia que, como dije recién, nunca es tan buena cuando se trata de transporte público de pasajeros. Totalmente. Y además, en el marco en el cual se da, ¿no? Donde los empresarios... Hay una fuerza. ...cuánto que lo venimos planteando nosotros a través de nuestro programa, entre el Ejecutivo y Aután. Exactamente. Y se renegocia el acuerdo y los plazos se vencen y a veces no se llega a pagar y esto va a una medida, ¿no? Lo cierto es que hoy se está realizando la asamblea, la audiencia pública, digamos, para ver si se aumenta o no el transporte colectivo, que algunos presumen que de 4 pesos se iría a 5 con 20. Pero eso se está discutiendo, sobre todo porque no está muy claro cuáles son las características específicas, si se va a seguir pagando por kilómetro de recorrido, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la discusión. Justamente en un marco de un momento de mucha tensión entre los empresarios y la provincia de Mendoza. A fin de mes se vence el contrato que se cree que se va a prorrogar alrededor de dos años más por Cornejo, ¿no? Quien se encargaría de firmar esta autorización del aumento, y esto sí lo vamos a hablar en potencial, por lo menos hasta que tengamos definiciones, sería Francisco Pérez y Cornejo sería el encargado de aplicar este aumento a partir de enero del 2016. Es por eso que se habla de un 30% de aumento. También se propone un aumento, la suba de taxis y remises y transporte de media distancia. Pero ellos también tendrán la audiencia pública donde se podrán discutir estas cosas. Bien, 100 millones de pesos son los que, o la deuda que mantiene el Ejecutivo con Aután, con los empresarios del transporte. Y era mayor y se ha venido pagando, ¿no? A duras penas, pero se ha venido pagando. Muy bien. Seguimos conociendo qué otros temas se actualizan en los medios de comunicación en la provincia de Mendoza. Sí, hay una actualización que tiene que ver con el caso de Fueguito, el perro que fue quemado por Ricardo Manzón. En este caso, Los Andes lo tienen en su portal online. Dice que detuvieron a Ricardo Manzón, el hombre que prendió fuego al perrito. En su bajada, aclara que dos abogados habían pedido que lo detuvieran el jueves. La justicia libró la orden. Hoy lo encontraron y lo trasladaron a la penitenciaría. El Sol también dice que detuvieron al asesino de Fueguito. Bien, amplímos, Nati. Bueno, la policía encontró a Ricardo Manzón, el hombre que prendió fuego a este cachorro que estaba en el frente de su casa. Este cachorro de seis meses que agonizó durante algún tiempo hasta que le dio un paro y falleció allí en Guaymallén. Los abogados de la Protectora de Animales de Mendoza, estamos hablando del doctor Sergio Carriño y Mauricio Morales, presentaron el jueves pasado un escrito a la justicia pidiendo que fuera detenido este hombre por considerarlo un hombre peligroso para sí, para su entorno, según las últimas pericias psicológicas. ¿Qué implicaba esto? Bueno, que él asistiera. La justicia diera cuenta en la justicia y diera cuenta también en el hospital neuropsiquiátrico en SAU. Se quisiera un tratamiento justamente porque las pericias no le habían salido muy favorable. Este señor se ausentó del domicilio que había dado la justicia, se libró esta orden, lo apresaron, lo detuvieron y lo trasladaron al penal. Bien, este hecho tuvo notable repercusión, no solo en la provincia de Mendoza, sino a nivel nacional. Y la repercusión obviamente se observa a través de las redes sociales. Vamos a ver qué planteaban cuando se conoce esta noticia. Cuando se conoce esta noticia en las redes sociales y los medios empiezan a publicar en sus propios Facebook, los comentarios afloraban. Así como también se compartía mucho la noticia en los muros personales de cada uno de los usuarios. Y se da un caso muy particular, porque hay muchos comentarios que felicitan esta noticia, así que felicitan a quienes decidieron que esto fuera así. Pero a su vez también hay muchos que se empiezan a quejar, sobre todo con la misma sociedad, diciendo, bueno, nos quejamos por este tipo de casos, pero hay otros que son peores y no hacemos nada. Vamos a leer algunos de ellos. Por ejemplo, lo que felicitaban es qué bien este tipo se merece estar preso para toda la vida por ser un ser inmundo. Menos mal, un poco de justicia para esta provincia, bien merecido lo tiene, que se pudra en la cárcel. Pero leemos esto que comentaba recién con respecto a que se quejan de la sociedad mendocina. ¿Por qué? Porque hay un usuario que dice, el año pasado se organizó una marcha pidiendo justicia por la pequeña Luciana y apenas habíamos 20 personas. El resto ni la importaba. Ahora muere un perro y se movilizan más de mil personas, organizaciones y abogados. Y se descarga con muchos insultos hacia la sociedad mendocina. Bien, también hay que tener en cuenta, igual aclararlo, que no se puede enfrentar la violencia con más violencia, ¿no? Bueno, la respuesta de la sociedad frente a este asesino, que es verdad, es un asesino, fue muy violenta, con carteles, con pintadas, con velas, con manifestaciones frente a la casa de él, ¿no? Y esto, bueno, tampoco suma como sociedad. Bueno, y de eso mismo se quejan los usuarios, algunos usuarios con esto, ¿no? Dicen, bueno, sabemos quiénes son quizás los asesinos de personas y no hacemos lo mismo de ir a escracharlos de esa manera. Esos son más o menos los comentarios que se están visualizando en Facebook, sobre todo. Las repercusiones en las redes sociales de esta noticia, de este hecho muy triste para la provincia de Mendoza, como nos contaba Fernanda, que nos posiciona como sociedad, ¿no? Momento de hacer un corte. Ya venimos. Último bloque de Panorama U, primera edición. Estamos en vivo en el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Y nos vamos a situar ahora en el departamento de Guaymallén porque la situación de Lobos está complicada. Sí, reclaman la imputación y detención de Luis Lobos, el intendente de Guaymallén. A nivel online ha aparecido esta noticia. MDZ dice esto, que han reclamado imputación y detención del intendente. En sitio andino dice que se amplía la denuncia contra Lobos y piden su detención. Dice que el FIT solicitará que el intendente de Guaymallén y otros funcionarios sean imputados luego de un informe del Tribunal de Cuentas. Bien, ampliemos, Nati. Carlos Varela Álvarez y también otros abogados de los ediles del FIT, del Frente de Izquierda, están pidiendo la imputación y la detención de Luis Lobos por malversación de fondos. Esa sería la figura. Esta denuncia se basa en un informe, en una auditoría del Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza, donde habla de irregularidades en el proceso de contratación pública. Esto vinculado a alquiler de maquinarias y camiones destinados al servicio público, al espacio verde, a la dirección de obras públicas. Así que, de esta manera, están reclamando la imputación del intendente provisorio. Recuerda que asumió primero como concejal y después como intendente de Luis Lobos. Vamos a ver si este tema tuvo repercusión en las redes sociales. Fernanda. Sí, tuvo repercusión y los usuarios en Twitter compartieron sobre todo la noticia, digamos, la publicación de Mendoza Post, que fue uno de los primeros en dar esta información. Algunos usuarios dicen, piden la imputación y detención de Lobos. Comparte esta información de Mendoza Post. Y dice, ya es hora que este sinvergüenza pague. Y la forma es yendo a la cárcel. Otro usuario dice, piden la detención del intendente Lobos por hechos de corrupción. También comparte la noticia de Mendoza Post. Y utiliza dos etiquetas, que son gestión FPV y espíritu chiquito. Y finalmente, hay otros que dicen, a todos los chanchos K les llega su San Martín. Hashtag Guaymallén. Hashtag Corrupción K. Y comparte otra vez la noticia de Mendoza Post. Y finalmente, en Facebook también hubieron muchos comentarios cuando se publica esta noticia. A ver, cuénteme algunos. Algunos dicen, además del preso debe devolver el dinero a la comuna para que se realicen las obras que este señor no hizo. Guaymallén parece una villa miseria. Y lo mismo que decíamos con respecto a Paco Pérez. Muchos comentarios diciendo, debe ir preso. O otros que dicen, bueno, que se quede hasta que revierta todo esto que hizo. Claro, estamos hablando de la plata de todos los vecinos de Guaymallén y de la provincia. Hacerse cargo de alguna manera. Exactamente. Como siempre les vamos a contar, lo que nos propone unidiversidad.com.ar es el sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué tenemos para hoy? Entre otras informaciones, la noticia, el texto escrito por Jorge Fernández Rojas, titulado, se solicita un modelo de país con una provincia de remate. Dice, los mendocinos tienen que definir el futuro argentino, pero pensando, ¿qué le quedará al nuevo gobernador? El debate a la vista. Lo invitamos a que consulten y lean esta nota. Por supuesto que sí. Vamos a las redes ahora a conocer algunos temas que aparecen en el último bloque de Panorama U. Redes estuvo relacionado específicamente a la televisión, porque anoche en el programa Periodismo para Todos, el programa de Jorge Lanata, entrevistó a los dos candidatos que van a disputar la presidencia el 22 de noviembre. Daniel Scioli y Mauricio Macri, entonces, en FP... Perdón, en PPT. ¿Sí? Y el hashtag que utilizaron para posicionarlo fue calentando el debate. Y la gente se prendió a esto. Algunos tweets decían, Lanata a Daniel Scioli casi no le repreguntó. Dejó que vadiera ridículamente algunas preguntas. Pésima entrevista. Esto es para aclararlo. A todos les llamó la atención por qué las preguntas hacia Macri fueron mucho más incisivas que a Daniel Scioli. Esto se repitió bastante también en los tweets. Como marcando tendencia de alguna forma. Quizás. Sí, sí, sí. Y lo tildaron un poco de tibio a Lanata, diciendo, bueno, tuviste la oportunidad de ir a preguntarle. Y no le preguntaste nada. Bien. Después otros que ya se lo tomaban un poco para el humor, decían, Scioli dijo que habla cuatro idiomas. Español oficial, español blue, español exportador, español turista. Así haciendo alusión, obviamente, al dólar. Otros que dicen, acá viendo cómo Scioli le hace campaña a Macri cada vez que abre la boca. La foto de Salem, el gato de Sabrina la bruja. Vamos a decir que Scioli fue el principal foco de crítica. Y Macri tuvo más bien en Twitter una posición más de apoyo. Scioli fue el que más estuvo cargado, digamos. Después, otro usuario recordaba, y dice, les quiero recordar que Scioli dijo que Lanata y su programa atentan contra la democracia. Y bueno, finalmente estuvo ahí a pocos días del debate. Otros dicen, Cavallo de la Rúa, Prat Guy, Melconian, Cecilia Pando, apoyando al PRO. Eso es una campaña de miedo. Y finalmente, un usuario que dice... Son un poco los economistas de Macri. O el equipo técnico de... Exacto. Y bueno, finalmente, una usuaria que dice, cada vez que leo y veo todo lo que traen estas elecciones, más extraño al gran Tato Bores. Hashtag calentando el debate. Muy bien. El debate oficial es el 15, ¿no? El próximo 15. El 15 de noviembre, sí. ¿Esto se metió en las tendencias? Sí, se metió, pero se fue yendo, ¿no? Digamos que esto se posicionó anoche. Ya sea hoy a la mañana, seguía, pero obviamente aparecieron otros temas. Cuénteme, a ver. Bueno, como tendencia, siempre. Hashtag buen lunes para que nos saludemos, para que nos decimos una buena semana. En segundo lugar, Manhattan. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en esta ciudad, hoy se dio un tiroteo que dejó como saldo un muerto y tres heridos que todavía se desconocen cuáles son las causas. En tercer lugar, hashtag fútbol permitido, F30, así que tiene que ver con el fútbol de este fin de semana que estuvo muy polémico, ¿sí? Luego de lo que pasó el miércoles en la Copa Argentina, ayer Boca y Rosario Central se volvían a enfrentar, hubo situaciones de disturbio, estuvo complicado el partido y otra vez el arbitraje estuvo en la polémica, ¿sí? Finalizó, digamos, ayer la jornada con otra polémica de arbitraje. Y finalmente, Cataluña, ¿por qué? Porque hoy el Parlamento catalán definió, ¿sí? Por una diferencia de nueve votos, que van a empezar el proceso de secesión de España. Muy bien. Muchas gracias Fernanda, gracias Cintia, gracias Natal. Hasta aquí llegamos con los temas más importantes que plantean los medios de comunicación. Se los vamos a dejar en un orden de prioridad, por supuesto. El tema número uno tiene que ver con la transición, algunas conclusiones de Alfredo Cornejo, de su viaje a Estados Unidos y por supuesto algunas medidas que ya está comentando y comunicando a los medios de comunicación que qué va a hacer en su gobierno. En segundo lugar, maltrato animal, finalmente fue detenido el asesino de Fueguito y finalmente se licita modelo del país, esta nota que plantea unidiversidad.com.ar. Muchas gracias por habernos acompañado. A las 21 actualizamos toda la información en la edición central de Panorama 1. Nosotros nos reencontramos mañana a las 13. Muchas gracias. 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 Gracias.